You're a Troublemaker, Troublemaker You ain't nothing but a Troublemaker, girl You had me hooked again from the minute you sat down The way you back your lip got my head spinning around After a drink or two I was putting in your hands I don't know if I had the strength to stand Llegamos a la Facultad de Veterinaria en búsqueda de profesionales y nos encontramos con el Dr. Pablo, el ruso, que está con nosotros para preguntarle algo específicamente sobre cachorros y en lo que va de la crianza y en cuánto tiempo está bueno adquirir el animal e incorporarlo a nuestra familia. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos de cachorros. ¿Qué tal? Nuevamente, andan bien. Bueno, bien, cachorros. Lo primero que tenemos que saber es que hay una edad de adopción que es aproximadamente a los 45 días. Es muy fácil saberlo porque a los 30 días no tienen dientes o sea que si te dan un cachorrito sin dientes todavía no es la edad óptima. Tiene un porqué que es porque a los 45 días la madre le enseña un montón de códigos de su propia especie como cómo morder la fuerza de la mordida y demás y además nos da el tiempo suficiente para que después se sociabilice con la familia futura, o sea, con nosotros. Si se adoptan muy temprano, son perros que son poco hiperactivos, poco estables y a veces inclusive más impulsivos en sus conductas. Entonces a los 45 días es una edad más que apropiada. Tenemos 45 días del cachorro. ¿Vacunas? A los 45 días debería tener, sí, la primera vacuna. A ver, todos los veterinarios tenemos, hay distintos criterios, pero hay vacunas a los 30 días. En general se vacunan a los 45 días, pero la clave es que la vacuna esté firmada por un veterinario porque si el perro estaba enfermo y lo vacunaron, la vacuna no va a agarrar y no va a tener los anticuerpos necesarios. Y además la vacuna tiene una cadena de frío que si no es respetada, a los 5 minutos inactiva. Entonces a veces te venden cachorros o si es que lo querés comprar a un precio de más valor porque viene con la primera vacuna. Previamente vacunado. Claro, y no sabés qué tan previamente vacunado está porque si no, no hay una firma de un profesional es un acto médico, o sea, vacunarlo. Entonces ese pequeño detalle tiene que estar siempre en cuenta. Bueno, hagamos de cuenta que está todo bien, el perro está vacunado, tiene los 45 días correspondientes, tiene los dientitos, ¿llega a casa? Bien. Depende, si tenemos, hay dos caminos. Si no tenemos otro perro, bien. En general el primer día lo que a veces se suele recomendar es darle una acogida adecuada a un lugar, se le puede poner una manta térmica o una bolsa de agua caliente que a los 40 grados, 37 grados como la madre y a veces se le pone un reloj que emula el corazón de la madre. Entonces el perro no se siente tan solo, claro, porque lo sacaste de un día para el otro. Eso pasa los primeros dos o tres días. Después las prerrogativas que vos le des, bueno, si lo subiste a la cama, va a que lo subí de la cama, todo lo que vos le enseñes en ese momento, el perro después lo va a adquirir como que está bien. Cuanto más abanico posibilidades, más va a tener. Sí, lo que va a pasar es que va a tener que comer, por lo menos, depende de la ración y demás, pero por lo menos cuatro veces por día, porque no pueden haber espacios muy largos de tiempo sin alimento en la panza, porque si no empieza a recurrir a sus escasos recursos para seguir formando el tejido a futuro. Entonces siempre tiene que tener alimento no disponible todo el tiempo, pero sí horario, por lo menos cuatro veces por día y de cachorro. Cuatro veces y de cachorro, bien. Viste que el cachorrito es como que siempre lo queremos agarrar, agarramos la mantita y lo agarramos. ¿Está bueno eso tenerlo todo el día upa o no? ¿Tiene que tener su momento, su mantita, su lugar? Es una muy buena pregunta porque el perro a esa etapa, la naturaleza sufre lo que se llama el desapego. ¿Qué quiere decir? Que no vas a formar parte del núcleo central de la manada, vas a formar parte de un lugar independiente. Cuando nosotros, o más lejano, cuando nosotros lo adoptamos, hacemos todo lo contrario. Estamos todo el día arriba del cachorrito. Lo que se produce es un hiper apego. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no concibo la vida sin esta persona, que al año, año y medio, se traduce en que te vas al cine, salís a bailar, otro... No puedes dejar. Y llegás y la casa te la rompieron toda. Entonces, sí está bueno que tengas momentos de interacción, sí, de juegos, de mimos y de enseñanza, pero también que tengas momentos de independencia en donde por cualquier pedido no reciba atención todo el tiempo. ¡Gracias!